Mucho más. Todos los días, las 24 horas. Conexión Avión Abre. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Para los que nunca quieren perderse una muy buena oferta cultural, llega 3x1, la más inclusiva de las propuestas. Artes y espectáculos de una ciudad única en el mundo. Cine, teatro, televisión, recitales, libros, exposiciones, actividades gratuitas. Todas las novedades y sus protagonistas. Que nadie se quede afuera es nuestra consigna. Para los que alguna vez nos quedamos sin el DM2, la oferta de 3x1 es imperdible. Hola, ¿cómo les va? Otro miércoles de 3x1. Aquí estamos en Conexión Abierta. Ustedes ya saben, el más importante del equipo se llama Leonardo Arce, que es nuestro operador y que hace de todo. Producción, de todo. Es un genio. Pero aquí estamos, Catalina Drury, quien les habla. Javier. ¿Cómo va? Con todo lo del teatro. ¿Qué nos vas a contar hoy? Mira, tuve la posibilidad de ver una muy buena obra, que no me digas que ya sé, comedia musical, que es del mismo equipo del feedback, que también plantó y que también ganó tantos cosechos, tantos precios, premios como es Los Monstruos. En 1975, un relato de la dictadura de que sucedió a Montevideo hace 40 años, pero ambientado en la época actual, que acababa acá en la actualidad. Muy fuerte. Muy fuerte. Y Georgina, Georgina Fawzi, con todo de televisión, ¿no? Voy a hablar de algo muy esperado, que es la segunda temporada del Marginal, que fue ganador de Martín Fierro de Oro este año. Uy, Dios mío. ¿Y con el enco nuevo? Con el enco nuevo, sobre todo un galán. Con el enco nuevo. Con el enco nuevo. Yo creo que es uno de los galanes del momento. Bueno, y les quiero contar que en televisión, en cine, se estrenó Thor, Jack Narock. Es rarísimo el nombre, pero está muy buena la película. Pero además, hay algunas películas que son imperdibles, como la de Sofía Coppola, El Seductor, que no hay que perdérsela. O la película Lovin Vincent, que es un prodigio de animación, una obra de arte impresionante. Y algunos documentales, alguna ficción argentina, una comedia muy encantadora. Y dos documentales muy interesantes. Así que en un ratito vamos a hablar de eso. Pero ahora, nosotros tenemos aquí a dos invitadas de lujo. Bueno, estas señoras, estas dos señoras, son parte del elenco que protagoniza Bájame la Lámpara. Uno de esos espectáculos donde se convoca la poesía de una manera tan especial, tan talentosa, tan pasional, que el espectador que pasa por ahí, cuando sale, está distinto, está mejor. Es un espectáculo que protagoniza Lidia Catalano, que está aquí. Gracias, Lidia, por venir. Por favor. Acá hay aplausos. Miriam Martino, que también está aquí, que te agradecemos muchísimo que vengas. Y Ausentes con Aviso, Estela Matute y Mirta Álvarez, que es la música y concertista y que le pone... Es un duende. Un duende, la verdad. Un espectáculo lindísimo. Vamos a decir quién es el autor porque me parece que Francisco Pesqueira captó maravillosamente bien la manera de realzar la palabra y la poesía. Y le decimos solo como introducción que lo que se le ocurrió es convocar a mujeres que estaban muy cerca de impresionantes poetas. A la nodriza Alfonsina Storni, a la empleada de Idea Villariño y al asistente de Alejandra Pizarnik, nada menos. Y bueno, y ahí uno va a ver ese espectáculo que es intenso, como muy poco se ha visto en mi vida. Bueno, a ver, cuéntenme ustedes ahora. Bueno, realmente se llama Bájame la Lámpara, concierto de palabras. Exacto. Porque nosotras representamos a nueve, nueve somos en total. Es decir, cuando llegamos somos nosotras tres que nos presentamos como las actrices. Luego pasamos a que nos convoca justamente Mirta a ser Carmen, Ana y Lidia. Y luego, en algún momento, emerge Alfonsina, emerge Alejandra y emerge Idea. La verdad que es lindísimo. Así que es muy lindo. Y eso de concierto de palabras es muy hermoso porque va preparando al principio y vamos con la energía y con la pasión que nos viene como la locura, vamos empujando para arriba con ese texto poético tan maravilloso. Porque yo no sé si vos que lo viste, es tan lindo cuando el periodista vio el espectáculo. Sí, claro, claro, es tan lindo intercambiar, ¿no? No sé si se ve que al comienzo vamos a un concierto, vamos a presentarnos como en un concierto. O sea, lo que se ve creo que es eso. Sí, los atriles. Los atriles, los atriles, los atriles. Claro, claro. Ese mutar que lo captó también en otra cosa y en empezar a encontrarnos con qué les pasa a estas mujeres que a su vez cuidan y quieren y no quieren a otras mujeres para las cuales trabajan, que son sus patronas. Sí. Me parece que eso es muy interesante, ¿no? Es muy lindo eso de mujeres cuidando a las mujeres, ¿no? Me parece como de una solidaridad y también de una cantidad de matices, ¿no? Para descubrir de las personalidades de estas mujeres excepcionales, ¿no? Sí. Y después se mezcla con vivencias propias que tienen estas mujeres, ¿no? Es decir, en el caso de Carmen, que soy yo, es Livia, bueno, los hijos que tiene uno... Bueno, no cuento. Es decir, Francisco, cuando propone, Francisco Pesqueira, la obra, cuando nos convoca, la verdad es que la primera impresión en una lectura, no sé cómo se hace, se va a hacer esto. ¿Cómo va a hacer esto? Claro, claro. Pero qué hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es la recepción al oírlo, ¿no? La verdad que es muy lindo el espectáculo. ¿Qué tienen para ustedes en común, yo sé, o tengo una idea personal, pero me gustaría saberlo de ustedes, en común estas tres poetas? Porque fueron como mujeres adelantadas a su tiempo, todas. Claro, todas. Una cosa es esa para mí. Esa es la principal, me parece, ¿no? Y hay otra que está, como siempre, sobrevolando la obra, que es la muerte. La vida muy trágica. La muerte. Sí, porque las dos, o sea, Alfonsina y Alejandra, se suicidan. Claro. Pero Idea Vilariño, que vivió hasta los 88 años, yo cuando Francisco me habló de este personaje, el mío, Ana, que es la empleada de Idea, era de las autoras a las que menos conocía. Sí, conocía algunas cosas como eso. Claro, las obras son más esplendorosas. Es fascinante. Hasta me quiero ir a conseguir, que sé que hay un documental. A ver, contanos, contanos. Tuve una vida muy dura en cuanto a su salud, siempre tuvo problemas en la piel, pero tremendo. Era bellísima, era bellísima. A su vez, estos problemas en la piel, una especie también de problema respiratorio, similar a la alma, hacía que ella tuviera muy pocos lapsos de estar bien. Entonces, en su juventud, esos lapsos de estar bien, cuando pensaba en suicidarse, muy de la época, en el sentido de que eran estos grandes cuentas del existencialismo y todo este asunto, es fascinante porque cuenta, en esos lapsos yo quería vivir, y vivir desde mi cuerpo, vivir con la plenitud de no poner límites, no ponerme límites. Entonces, era muy jovencita, y ya a los 16 años, en esa época, nació en 1920, se fue a vivir sola, un poco por el problema de salud, el padre trabajaba en una calera. Pero a mí me sorprendió, que a veces es vista un poco lo que yo también creía de ella, con esto de internet y la cosa rápida y fácil, que era como una autora más superficial, teniendo en cuenta a Alejandra y a Alfonsina, que son dos grandes. Sí, sí. Pero a los 19 años, ella escribe, la arena caliente, la arena caliente temblante de blancura, cada uno de nosotros es un fruto madurando su muerte. Tenía 19 años. 19 años, wow. Esplendoroso, esplendoroso. Así que, meterse en la vida de ella, para entender lo que le pasaba a la empleada, de ella, que teniéndolo todo, era bella, tenía trabajo, porque tampoco fue una persona de mucho éxito en términos económicos, pero sí tuvo una buena vida, trabajó mucho, era docente, pero sí lo tenía todo. Y esto es lo que... Claro, pero siempre hay que preguntarse qué es tener todo. Para eso te digo, para la mirada de Ana, que es el personaje de la empleada, lo que dice es como, lo tiene todo y pide muerte. Claro, claro. Está bueno ese punto de contacto. Y además, mujeres incomprendidas, mujeres que se atrevieron a decir, aquí estoy yo, ¿no? Y bueno, Alfonsina, cuando dice, yo soy la loba y tengo un hijo, y cuidado con el que toque a ese hijo, y además, en el personaje que me toca, que es Carmen, es la nodriza, que es la fantasía de Francisco Pesquera, es fantástica. Ella comprende todo y sabe lo que va a pasar. Por eso siempre dice, ay, esta idea que tengo, esta premonición que tengo, y inclusive dice su poema, el dolor, el dolor, me preocupa su poema. Ese último poema que ella escribe, Alfonsina, que es voy a dormir, le habla a la nodriza. Yo de ahí dije, ahí sacaba. A ver, hácelos un poquitito. No lo sé, no. No, 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 memoria. Haceme otro. Ese no lo sé. No, inclusive, este, Félix Luna sacó, Alfonsina y el Marce la sacó de esa poesía, que dice algo así, como voy a dormir. Sí, sí, sí. Y se llama él, este, claro, que no insista, que he salido. Claro. Así dice la poesía. Pero él es el hijo. Y en eso se basa, la canción que escribe Félix Luna con... Con Ariel Ramírez. Con Ariel Ramírez. Está inspirada... En la poesía. Y ahí, Francisco saca Bájame la lámpara. Bájame la lámpara, claro. Ahora, date cuenta que, si él llama nuevamente, dile que no insista, que he salido. Él es el hijo. Ah, yo pensé que era un novio. El hijo, viste, claro, todos pensaban. Qué bárbaro. Ahora, el hijo sabía todo y estaba en Buenos Aires y ella estaba solita en Mar del Plata, ahí cerca de la perra. Sí, sí, sí. Entonces, es tremendo eso, ¿no? Sí. Y que se sepa esa verdad, porque si no se fantasea sobre una realidad que ella no tenía ningún novio, menos en ese momento de desesperación. Claro, en ese momento de oscuridad. Tres mujeres de mucho atrevimiento, de avanzada. De avanzada. Quizás se te pagaron ese costo. ¿No? Y qué sé yo, no sé. No lo sé, quizás es tan valiente de dar tantos pasos adelante de lo que espera la sociedad. Generalmente, la sociedad tarda en aceptar cosas, es un camino muy lento. Aún todavía. Aún todavía. Las leyes pueden estar, las cabezas abiertas pueden estar, pero no son muchas. Y me imagino a estas mujeres en su época abriendo puertas de libertad, ¿no? Muy libres. Muy libres las tres. Claro. Absolutamente libres. A su manera. Y después, en el caso de Alfonsina, los versos, bueno, yo no me olvido cuando lo decía, bueno, María Rosa o María Rosa Gallo, son contundentes y son secos. Sí. Ustedes los amalgaman, igual, una mano de Francisco Pesquera, de ustedes, que un poco más árido, menos árido, que es un espectáculo que... Lo que pasa es que de repente emerge. Claro. Es decir, está Carmen hablando y dice, ya no me come, ya no me sueña, ya me tiene cansada, me preocupa su poema vivo, pensando en su poema, y sale, siempre hay un hombre, y ahí viene hombre pequeñito. Ah, y eso, ¿te lo acordás ese día? hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame volar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás, tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Maravilloso. Maravilloso. Aplaudimos todos. Aplaudimos todos. Es tremendo. Es tremendo. Ella lo quiere, ese hombre pequeñito. Lo quiere, pero le dice esa verdad. Le dice una verdad que le venda de soportar. Claro. ¿Quién puede soportar eso? ¿Qué te parece? Y me gustaría que vos me recites algo. ¿Te puedo pedir? Sí, cómo no. A ver, a ver, atención. O podríamos hacer, si querés, un pecito de la canción de ideas. Lo que vos quieras. Sí. Te dejo elegir. Hay un momento en el que se empiezan a tener composición porque el espectáculo es poético, pero no es poesía todo el tiempo, es poético el lenguaje. Y por momentos aparece la poesía como esta, que yo digo de ideas ya no se ve, ya no. Y las canciones, en este caso Idea Vilariño compuso una canción que luego musicalizó Cita Rosa, que se llama La canción y el poema. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto a algunas noches vacías oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería Quisiera morir quisiera de amor para que supieras ¡Bravo! ¡Qué buena! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que cantás! ¡Qué lindo que cantás! ¡Qué lindo! Y la verdad que es un espectáculo en ese sentido muy lujoso porque lo que cuentan estas mujeres es como que les da un marco a esas poesías tan particulares es como que les pone les pone lujo les pone brillo los da energéticamente y con pasión eso es lo que hace la verdad que es un espectáculo lindísimo me vi gente de todas las edades gente joven gente grande eso es buenísimo si pasa la verdad es que es un poco sorprendente gratamente sorprendente en teatro independiente que nos esté pasando un sábado a qué hora a las 6 de la tarde a las 7 de la tarde pero la verdad es que pocas veces pasa sinceramente que se agoten las entradas esto nos está pasando desde que estrenamos desde el 9 de octubre que ahora este sábado viene un grupo de Rosario un grupo de docentes estamos hablando del teatro IS del teatro IS claro que no nombramos vamos a decirlo bien la dirección que acá la tengo ¿no? Bulón Fulmer 549 corriente que nos recepcionó que les queremos también contar esto con tanta generosidad Miguel Rotem realmente pero ahora viene un grupo de 40 docentes especialmente a ver el espectáculo es emocionante es genial no es emocionante Rosario es absolutamente genial de una cultura increíble increíble son tan agradecidos y tan hacer esa evolución de hacer 300 kilómetros a vender ellas organizaron estas maestras organizaron alguien llamó al teatro diciendo que había escuchado comentarios leído quizás también en facebook porque la verdad es que no hemos tenido tampoco la prensa porque la prensa la hacemos nosotros mismos divina así que la cuestión es que les interesó la temática y empezaron a pedir materiales se gestionó hasta poderse concretar qué bárbaro y nació en gelado este espectáculo es cierto hay que decir que todos los que conocemos a Francisco Pesqueira es un ser especial y el director también Emiliano Samar que es como un sol un solcito es como redondo el espectáculo eso es lo que tiene y además está en una sala muy particular donde como no hay un escenario y como una continuidad en donde el público es como si fuese una tertulia donde uno se sienta un living donde uno se sienta a participar es como otro país otro lugar otro lugar fuera de la realidad y la verdad que uno lo disfruta del principio al fin y cuando salís salís como con el alma contenta y después Carlos Di Pascuo creó esa escenografía blanca que se vuelve de repente fucsia pero preciosa en torno azulada el blanco y negro el blanco y negro que va jugando está muy bien iluminada Carlos Allento es una maravilla es como que la gente ya cuando suben por las escaleras del ascensor al segundo piso y ven que recibe Mirta con la música y después al rato las ve a ustedes que están acomodándose pasamos van pasando y la gente dice uy llegué tarde no sé qué se van acomodando rápidamente y ya empieza como la magia pero cuando empezamos que a eso me refería cuando decías todo angelado a cómo fueron convocando a cada uno en un rol que cuando todos trabajan a favor generalmente claro se dicen estas cosas no siempre todos están a favor están a favor están a favor entonces comienza Francisco convoca a Emiliano y ambos nos convocan a las actrices vamos a a la casa en este caso de Fran y entonces me dice bueno yo quiero hacer una lectura un par de funciones de esto no sé Lidia sobre todo tenía miedo con Lidia que él iba a decir Lidia y estábamos Estela Lidia y yo yo lo primero que le dije antes del encuentro fue mira Fran yo la verdad es que estoy con un proyecto musical entonces no sé en este momento no estaba pensando en la actuación nada dijo él dice bueno él se levantó saltó como ahí se agarró su cuaderno abrió y nos hace miren Carmen Lidia Catalano Ana Miriam Martino Lidia Estela Matucci yo lo escribí pensando para ustedes yo lo escribí pensando en cada uno ya le van a decir que no no pero hasta ahí todavía yo no dije nada no te había convencido no por esto que te digo de que estemos en otro proyecto yo digo hay un proyecto musical que se abrió que está claramente digamos una propuesta concreta vengo trabajando tanto en la música vamos por ahí entonces este lo leé y chau yo me enamoré nos leía de pedazos ay no le digo yo más quiero todo las tres las tres que esto lo quería contar Lidia enseguida bueno Fran y Emi estaban muy emocionados particularmente me parece por la respuesta obviamente de Lidia y entonces cuando dice tres o cuatro funciones yo creo que Estela Lidia yo casi lo mordemos tres o cuatro funciones vamos a hacer una lectura ah una cosita vos te crees que vamos a trabajar en esto entonces lo empezamos a enloquecer a los dos a la directora de él con que bueno como para que piensen a lo grande todas las reuniones proponíamos algún lugar bueno así Lidia se comunica con Carlos Rottenberg y le contamos claro contándole lo que estaba en que estábamos ya un poquito los ensayos cuando empezábamos a ver que algo empezaba a suceder de lo que soñaban ellos dos y entonces una noche me llama Miguel el papá de Carlos Rottenberg porque él había apoyado mucho un espectáculo que no sé si vos llegaste a ver Pasión y Coraje que yo hice mucho tiempo lamentablemente no y entonces me dice un mensaje en Facebook Miguel tiene sus años y me pone a la hora que sea yo voy a a la hora que sea llámame estoy en el teatro Dios mío claro eran comparaciones todo el que se sumó fue así entonces yo me decía yo quiero ese espectáculo en mi teatro en mi teatro no él lo estaba manejando él está manejando el lift lo está administrando muy bien que ahora se llama Espacio bueno y así pero sí lo que pasa estábamos en charlas Miguel digo con tal y tal perfecto ustedes sigan las charlas yo lo quiero acá yo no lo vi pero yo sé que esto es bueno bueno empezó a decir cosas así muy lindas te damos el libro no, no hace falta bueno Carlos el hijo es igual no lee las obras no saben no sé tiene una inscripción sí dijo contame claro sí tiene una idea y él sintió que esto era y la verdad es que lindísimo sorprende sorprende a nosotros mismos y aparte con una revalorización de ese teatro que para mí personalmente es muy especial porque durante mucho tiempo en los años de plomo además ahí no solamente había teatro judío y demás que se aporta mucha gente sino que el cine núcleo funcionaba y recitales claro y recitales y era en la época en que se daban películas que no se podían ver en otro lado medio como clandestino imagínate con la censura y demás así que bueno para mí eran los miércoles yo iba todos los miércoles a ver el cine como el ya claro como el ya y Miguel lo que nos dijo yo quiero que si bien está funcionando el teatro como lo van a hacer en la sala chica que sea como la reapertura así más oficial digamos del teatro divino claro entonces todo todo fue sucediendo nadie se sumó porque si realmente el asistente por ejemplo es maravilloso Mabel Rosati que maravilloso es un encanto de persona es cierto yo hablé con ella Andrea Andrea Witter que también que es la productora ejecutiva bueno Carlos Di Pasco Carlos Argento también lo conocen claro la verdad que es absolutamente redondo pero a mí me gustaría que ustedes le digan a la gente por qué hay que ver este espectáculo yo diría que hay que verlo porque la poesía es necesaria pero qué más y qué más que eso no sé digan ustedes a mí me gusta cuando me dicen en la devolución me dicen esas cosas que a mí como espectadora me gusta encontrar cuando voy a ver que no siempre se logra porque uno no puede verse o escucharse yo creo que es un espectáculo que por lo que se dice y por lo que sucede hace bien uno sale modificado de alguna manera esto es lo que más nos dicen y que se puede transitar por las diversas pasiones humanas desde reírse mucho quizás hasta emocionarse porque a esas mujeres la vida no les fue fácil no, no nada este espectáculo me parece ideal también para colegios vestir una punta que bueno claro que bueno poder aprender poesía de estas maravillosas poetas viéndolas a ustedes sino a lo mejor con una lectura que quizás la gente no tiene el hábito es lindo que provoca porque de pronto alguien dice ay me dio ganas de ir a ver quién es bueno ojalá de estas maestras que vienen que siempre y acá tienen que hacer un capital con funciones para colegios la verdad sería sería una linda idea que lo puedan promocionar cada vez que se ponen cosas que son lectura obligatoria en los colegios o que son de pronto clásicos la otra vez decía con Edipo lo mismo o no cuando se hizo la vida el sueño digo qué suerte poder verlo en un espectáculo o el avaro y no tener que leerlo que a lo mejor es árido o porque no tienen el hábito como disparador para ir a la lectura a los chicos yo soy profesora de letras desde hace muchos años ya no me acuerdo el medio de abecedario pero di 15 años clases y lo que hacía algunas en algunas clases un día determinado por ejemplo los jueves íbamos a la biblioteca entonces yo les decía pueden elegir entre los que quieran pero por ejemplo les sugiero tal tal y tal libro vos que te gusta terror bueno que yo tal te gusta otro tipo de género estábamos en la biblioteca y venían y me decían a mí no me gusta nada profe este libro perfecto déjalo y busca otro porque te tiene que gustar no tenés por qué leer algo en este espacio no vas a tener que estudiar lo que tengas o no tengas ganas pero empezar a generar la lectura por el hábito de que te diviertas leyendo segura segura bueno yo les agradezco infinitamente la visita la verdad es un honor la gran dama Elidia Catalano la talentosa Miriam Martino la verdad es un gusto que hayan estado aquí es hermoso lo que hacen recuerden bájame la lámpara en el espacio IFS que queda en Bulón Sumer 549 los sábados a las 19 horas es un horario lindísimo y estén un poquito antes hay que llegar antes sí antes sí, sí porque para acomodarse y demás para subir ver ya porque se entra en otro clima exactamente es lindo llegar 18 a 30 Miguel no pudo entrar no fue fantástico el día que era de la prensa vos viniste el día de prensa no, no, no el día de prensa él llegó tarde y estaba Francisco ya estaba pues que era afuera y bueno perdoname pero no porque se entra por el escenario claro está muy bien hay que llegar tempranito se empachan de poesía y después pueden seguir con el sábado que está bueno ir a comer a ponerse a charlar a experimentar con los demás esta experiencia que es espectáculo que bárbaro eso es muy lindo más funciones por semana porque por ejemplo o miran a Estela Matute o miran lo que hace Misa claro y a lo mejor dice me perdí me perdí algo quiero verlo otra vez claro es una buena idea es una linda costumbre mil gracias por haber venido divinas y nosotros convocamos a los Vilma Palma ¿se acuerdan? un poco de nostalgia y ya volvemos llévame a la pasión espero que te vuelva a ver ya no puedo evitar esta sensación de soledad si así es como querés yo me iré muy muy lejos si así es como lo ves solamente te pido algo déjame, déjame que te toque la piel déjame, déjame que yo te pueda ver te diré solo adiós no sé cuánto hacía que me gustaba bien a veces buscas a veces ganas y otras te ves entonces quieres ver una luz en la noche buscando una razón para un corazón hecho pedazos déjame, déjame que yo pruebe tu miedo déjame, déjame déjame que te toque otra vez ؟ no sé, no sé, no sé porque nunca decís no sé, no sé que me siga no lluvia y es que te voy a ¼ te estoy que piense en el momento porque no sé tu sitio es que normal Es tan duro No simules piedad Dejo a mis ojos sencillos Radio Conexión Abierta Solo perdí Déjame en el... Bueno, todavía estamos viviendo la magia de estas dos mujeres que hacen Bájame la Lámpara pero ya estamos en comunicación con el director de una película que se llama Corralón una película que lo que menos provoca es indiferencia porque es una película muy fuerte y por eso estamos en comunicación con Eduardo Pinto el director, ¿cómo te va? Hola Catalina, ¿cómo te va? Bueno, hoy estuviste, acá tenés aplausos de bienvenida y demás una película muy particular que vamos a conocer dentro de muy poquito Sí, sí, la verdad es una película bastante fuerte densa, que no estamos acostumbrados ni a hacer, ni a ver acá en Argentina, así que estoy bueno, estoy tranquilo de haber hecho una película sincera ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue la génesis? Bueno, mirá, un poco la idea yo soy, bueno, soy fotógrafo y estaba haciendo una serie de fotografías de obras de construcción y casas tapeadas y de pronto me encontré nada, empecé a ver un poco la realidad o sea, lo que viene pasando en Latinoamérica y también en Argentina esta intolerancia entre clases sociales y esta pérdida de esta pérdida de conexión entre la gente ¿no? Sí, sí, y del desprecio y del odio ¿no? Exacto, exacto entonces me parecía que era un tema que yo lo veía y que merecía una historia ¿no? y se me ocurrió esta esta historia y la envolví y la enmarqué en una película de suspenso y que termina siendo hasta de terror psicológico ¿no? Exactamente No sé qué pensás vos Es como una película de género sí y que tiene un clima por momentos abrumador Sí Porque por un lado está lo que se muestra es digamos muy fuerte ya la ambientación el lugar que de inmediato nos introducís en ese ambiente pero además de la belleza de las imágenes que son bellas a pesar de que lo que muestran es muy extremo ¿no? Sí Y de pronto nos vamos metiendo en una historia que va apostando cada vez más alto Sí yo la verdad yo la película yo estoy sorprendido y estoy como agradecido a la película porque como se dice quemé las naves yo siempre trabajo Al extremo te fuiste Claro Los actores también al extremo está bien Exacto o sea hay actores que hacen personajes que normalmente no hacen en la televisión o sea todo fue como jugársela ¿no? Está muy bien Con Luciano o sea vamos a jugarnos vamos a jugarnos a hacer algo diferente Claro con Luciano Cáceres nombranos Sí Luciano Cáceres Pablo Pinto Naya Aguada Brenda Gandini Carlos Portaluppi Joaquín Bertol Sí Un elenco increíble pero haciendo personajes desdoblados oscuros Sí Con otras intenciones Claro Te quiero contar Eduardo que acá estoy con Javier Elis y con Georgina Lafauci que también quieren preguntarte ¿Cómo te va? La verdad felicitaciones la vi en el Bafisi Bien Me impactó el tema de la aridez que está bien retratado el oeste bonaerense oeste que a lo mejor no está retratado en las cámaras un poco campuzano pero al estilo pues él retratar zona sur vos el oeste tan bien contado me pareció y la decisión por qué en blanco y negro que me pareció fabulosa estéticamente Bueno perfecto yo creo que la película es como esto nosotros en el oeste jugamos como en el lejano oeste la película es como un western también tiene una estética de western tiene también una estética de borde de borde y el blanco y negro te da te da un bueno en la fotografía yo sigo sorprendiéndome con el blanco y negro porque te da te da un surrealismo y un realismo a la vez como algo opuesto y normalmente Gran Buenos Aires se filma en color y se lo ve desprolijo y yo quería darle un marco un poco más pictórico y estético o sea si lo logras totalmente lo que el blanco y negro es un lujo en esa época es un lujo exacto y además yo miré mis cortos el primer corto era blanco y negro después hice todas las películas en color y dije si es una película sincera e independiente por qué no blanco y negro está bien esto es quemar las naves también lo que decía antes qué tal Eduardo soy Georgina cómo te va Georgina bien por suerte mirá a mí lo que más me conmovió a ver lo que sí me conmovió y me identificó son ciertas palabras que uno encuentra cotidianamente en los colegios de tus hijos en tu trabajo que son ese desprecio hacia la clase digamos más humilde el negro de M que yo detesto me conmovió cómo vos lo reflejaste también por más que después se vaya a un extremo eso fue lo que más me conmovió bueno bueno ahí creo que está la obligación del artista de poder reflejar un poco lo que ve y yo creo que la película lo refleja y no es el camino que tenemos que tomar obvio somos todos iguales como los perros hay este paralelo que hay con los animales y el perro bueno el mejor amigo del hombre es el perro no tiene que ser el ser humano totalmente de acuerdo entonces ahí la película juega un poco con esto con las relaciones de amistad y bueno la intolerancia porque yo la presenté en Brasil y también me decían lo mismo es algo que está pasando esta polarización de clase esta cosa de una cosa que es como una tendencia en el mundo pasa con los inmigrantes pasa con los países pobres bueno están los países poderosos los poderosos acá son más ricos exacto y entonces digo bueno nada eso es un poco el reflejo que lo que yo sentíamos con Luciano y con Pablo que armamos nuestra productora dijimos hagamos una película que sea fuerte y que refleje de alguna forma esta problemática es que es bueno que hayan armado una productora ¿no? sí y es una productora de artistas porque somos cuatro tres está Luciano Cáceres Pablo Pinto mi hermano yo y mi primo Omar Aguilera que es el empresario pero es básicamente una productora de artistas para hacer estas películas claro está bien no quiere decir que hagamos una película comercial no, no, no pero digamos que cuando tienen una necesidad creativa ya tienen el marco y lo tenemos y ya los socios somos nosotros los actores y yo bueno hablás mucho sobre los códigos que también se dan en el oeste como en el lejano oeste el código de la lealtad vos sos mi perro como el perro fiel ¿no? ¿no es cierto? que están como muy bien reflejados bueno fíjate que un poco yo creo que es una película que casi es un subgénero la película de amigos ¿no? porque son dos amigos que el personaje de Juan de Luciano Juan es como el amo y en Israel es su perrito y juntos van en esta locura uno porque quiere reeducar y el otro quiere dinero ¿no? sí, sí al principio no sabe ni qué quiere obedece al principio obedece y después se tienta por el dinero y al final hay una ruptura entre los amigos y el personaje protagonista desbarranca por completo sí, sí, sí no vamos a contar más pero la verdad no, no, no podemos la película mantiene una enorme tensión una película estéticamente muy fuerte también bueno las actuaciones creo que es una película que no va a permitir la indiferencia y te deseo mucho éxito uy, bueno, bueno muy agradecido porque apostamos todo a esta peli a este relato y creo que es una película artística o sea, con un tema social ahí presente y con eso un blanco y negro pictórico y bueno a disfrutarla la música de Axel Krieger es increíble sí, también así que bueno la verdad que te felicitamos Eduardo bueno, bueno muy agradecido un beso muy grande gracias por esta charlita un beso suerte saludos a todos gracias Catalina bueno y ahí ahora hacemos otra pausita con sui generis hoy estamos de mucha nostalgia es lindo esto muy lindo y ya volvemos y les contamos que pueden ver este en cine en televisión en teatro un ratito todos sabemos que fue un verano descaso y rubio que arrastraba entre los pies cuotas claras de mar oscuros el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol serena 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 y furiosamente y ya sepa que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvajamente radio conexión abierta que se Bueno, y ahora llega el momento que nos relajamos un poquito, ya pasaron nuestros invitados y vamos a hablar de las novedades que se vienen. ¿Qué se viene, Georgina? Nos hablaste de El Marginal. Sí, el 8 de enero del año que viene, del 2018, se va a empezar a grabar la segunda temporada de El Marginal, que va a ser una precuela. O sea, se va a contar cómo los personajes llegaron a todas las situaciones que se vieron en la primera temporada. Por qué fueron presos, por ejemplo, cómo llegaron al poder los hermanos Borges, esos maravillosos personajes interpretados por Nicolás Furtado y Claudio Rizzi, por qué se creó la villa dentro de la cárcel. O sea, todo lo que aconteció en la vida de los personajes antes de que los conociéramos en la primera temporada. Es un buen recurso, que se usa mucho en el cine. Es un buen recurso, porque cuando terminó... O sea, no hay que ver con los superhéroes se usa eso. No, para todos. Claro. Era un interrogante que todos nos hacíamos los que seguimos el programa. ¿Por qué? Porque el mejor personaje, para mí, para Georgina, que fue el personaje de Nicolás Furtado, Diosito, muere en la primera temporada. Y uno decía, ¿cómo va a resucitar? Pensábamos que está muerto, pero no está muerto. Y bueno, acá encontraron la vuelta. ¿Y la nueva edad...? ¿Pero hay nueva gente? ¿Eh? ¿Nueva gente? ¿Cómo? ¿Nueva gente? Sí, nueva gente. Sí, va a entrar Esteban Lamote, el galán del momento. La verdad, no para, eh. No para, eh. Va a terminar de grabar las estrellas, más o menos para Navidad, y va a empezar a grabar El Marginal. Como dije antes, el 8 de enero iba a ser de un médico que es encarcelado por un crimen que no cometió, y justamente va a relacionarse con este personaje que es el Diosito, ¿no? Y van a seguir Gerardo Romano, va a seguir Marquina Guzmán, Brian Bulley, Carlos Portaluppi, Abel Ayala y Emanuel García. Y como ya dije antes, acordémonos que fue el ganador del Martín Ferro de Oro este año. También van a entrar Rolly Serrano y Verónica Chinas. Mirá que bueno, vos sabés que la Guzmán, dirigida por Trapero y con la Belló, ¿se acuerdan? La protagonista y la artista, van a hacer una película juntas. Eso anunció, sobre el mundo femenino, lindo, ¿eh? Bueno, si les parece, hablamos de cine. Sí. Hay muchas películas. Todo el mundo está detrás del tanque, que es Thor Ragnarok. ¿Cuál es la novedad de esta película? Primero se lo ve a Chris Emsford. La verdad que está cada vez más cómodo en su personaje. Pero lo más lindo de la película, después de Thor Un Mundo Oscuro, es el tono de comedia que encontraron, que me parece que es un poco la diversión y parece que los actores estuvieron declarando que ya bastante oscuro está el mundo, que entonces lo que quieren es darle un poco de diversión a la gente. Un género que tiene toda la acción, están los superhéroes, todo funciona, los efectos digitales, pero el tono menos solemne hace que un poco más de dos horas nos resulten demasiado pesadas y las escenas típicas de superhéroes no sean lo único que sostenga el relato. La verdad que es muy lindo y parece que lo mejor de todo, además de los actores, bueno, ustedes ya saben que está Anthony Hopkins, que está como el malo John Goldblum, que está Benedict Cumberbatch, que aparece como Doctor Strange, que aparece una protagonista que en las redes empezaron a decir que era bisexual. También lo dicen de La Mujer Maravilla y hay un gran alboroto, pero en la película eso no se ve. Atención, no vayan pensando eso. Pero, digamos, aparece Cate Blanchett como un maravilloso personaje del inframundo. La película lo tiene todo como para gustar. ¿Es de las largas también a prepararse? Sí, 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 un poquito más de dos horas. Así que a prepararse para pasarla bien y divertirse pochoclera total. Después hay una película que se llama Una razón para vivir, que es la historia de cómo la fuerza, la resiliencia, siempre es posible en el ser humano, ¿no? Tiene una base verdadera, el protagonista es Robin Cavendish, que es Andrew Garfield, un comerciante de té inglés que luego de enamorarse de Diana, Claire Foy, una chica inglesa típica de clase alta, con tres polio y su cuerpo queda paralizado del cuello para abajo. Y es la historia de cómo le hicieron frente a ese drama para que no sea un drama, precisamente. Así que también es una buena película. Pero a mí la que más me gustó de todas es El seductor, la de Sofía Coppola. Está basada en una novela sureña y ya en 1971 Don Siegel había hecho una película protagonizada por Clint Eastwood que en realidad la novela de Thomas Kalinan estaba ambientada en la época de la guerra civil, la guerra de secesión. Es decir, unas mujeres que están en una mansión sureña, la directora, la maestra y niñas que se quedaron ahí solas, sin esclavos, porque huyeron, y están a la buena de Dios, nada más que lejos de la guerra. La guerra se escucha con cañonazos, hasta que descubren a un soldado enemigo, que es un mercenario, que es Colin Farrell, que está maravilloso, y que lo llevan a la casa para curarlo. Y en ellas ese hombre despierta todas las pasiones y todo lo que parece perfecto y lleno de colores rosas y suavecitos y atenciones y buena educación, cantos religiosos y música y demás, se transforma en una película de terror. Casi te diría del gran guiñón. Una película realmente... Sofía Coppola ganó como mejor directora en Cannes. Es la segunda mujer que gana como directora en Cannes. Miran, tantos años de festival. Y más que merecido. Así que es la película que más me gustó. Y la otra, que es maravillosa y que no hay que perderse, es Loving Vincent. Porque es una película hecha sobre los cuadros de Vincent Van Gogh. Se contrataron más de 120 pintores que pintaron cada fotograma al óleo y después hicieron la animación de eso, también partiendo a partir de actores. Y la animación de esas pinceladas, de esos cuadros, es absolutamente maravilloso. Todo lo técnico es maravilloso. Con un software especial para trabajar en lo que se llama la técnica del stop motion, que es cada movimiento se va filmando y después eso todo queda en conjunto muy bien hecho. Pero aparte de la proeza técnica, es como un thriller. Porque se investiga la muerte de Van Gogh, que, digamos, vos lees cualquier biografía rápida y te dice que se suicidó. Y acá se pone en duda. Sí, y aparte la parte psicológica del personaje. Exacto. ¿Cómo puede ser? ¿Se cuenta su historia? ¿Cómo es que se llega? Un personaje de un cuadro es el que investiga. La verdad es que es preciosa la película. No se la pierdan. A mí me parece imperdible. Para chicos está El pequeño vampiro en 3D, que es una historia que ya la tuvo con humanos. Está basada en el best-seller de Angela Sommer-Boderberg. Y es un chiquito vampiro que la familia está amenazada por un cazador muy eficiente, es el más malo de todos, y que recibe ayuda de los humanos. Primero se hace amigo de un chico de la misma edad que está fascinado por los vampiros, los castillos, la noche. Y después toda la familia ayuda, se ayuda entre dos familias. Hay como una especie de subtexto de que la solidaridad es posible, de que te podés ser amigo, alguien tan distinto, que se supone que son víctimas y victimarios. Bueno, todo es posible. Es divertido hasta ahí. Tampoco piensen que es una gran película. Una sorpresita dirigida por Fernando Cricenti con un guión que realizó junto con Ezequiel Tronconi y Roberta Superstar. Ezequiel Tronconi es el protagonista también de esta película, de heredas. Es una historia de un perdedor, tipo Woody Allen. Un muchacho perdido en la ciudad que no sabe qué hacer de su vida, que sigue chicas, pero puede seguirlas. Ve una linda, la empieza a seguir. Trata de hacer alguna conquista y no puede. Hay un humor muy naif por momentos, pero muy ingenioso. Y este hombre anda perdido en la ciudad, perdido hasta en aventuras absolutamente delirantes. Y por otro lado, hay una chica que quiere cortar con su novio y que le inventa que está en Bariloche y le manda fotos a través de la computadora compaginando paisajes negados, pero ella no quiere estar más con él, no sabe cómo cortar. De pronto lo empieza a seguir y se cruza con este personaje del perdedor. Empiezan a caminar juntos. Y empiezan a caminar juntos. Y termina en una historia tan naif, tan romántica, pero con mucho encanto. La verdad que me gustó la película. Me gustó también, coincidimos. Es muy, muy linda. Tiene, bueno, un gran elenco, Alan Zabaz, Anita Paul, Julián Cartún, Paloma Contreras, la verdad que Sofía Reca, que es la protagonista. Sí, muy bien. Muy interesante. Y ahora vamos a los dos documentales. Y ya termino, te dejo a vos en teatro. Tenemos un ratito. Mujer entera es un documental muy particular porque se habla sobre la prostitución, pero por primera vez se pone el acento en el cliente. Muy interesante. O sea, se habla de la prostitución, de la red de trata, qué significa la prostitución, pero el consumidor, el cliente. Y lo que hace, con mucha inteligencia, este director, es poner la cámara en reuniones de hombres que hablan con total soltura, con mucha complicidad machista, un grupo de ex-prostitutas con gente joven charlando del tema, con chicos que les da un poco de vergüenza pero que lo hablan, pero también están los profesionales, los psicólogos, los representantes de las ONG que hacen tanto, está la Trimarco, quiero decir, está la gente que ha hecho tanto para liberar a las chicas de la trata, dan algunas maneras de captarlas, las chicas, es terrible porque lo primero que hacen es sacarlas del documento, los cambian de lugar y después ya están absolutamente perdidas, no tienen identidad, no tienen nada, no tienen a quién recurrir. Así que es un mundo terrible pero hablan y hay una frase reveladora que dice una de las prostitutas, dice, muchas mujeres creen que los que van a frecuentar prostitutas son hombres solitarios, que no pueden conquistar a nadie o que son muy feos y demás y yo les digo, no señoras, son sus maridos, sus hijos, sus hermanos, sus parientes. Exacto. Así que, bueno, un poco me parece muy interesante esta película Mujer entera que se da en el Gomón y el otro documental es El futuro llegó dirigido por Fernando Cristian que pertenece al grupo de cine insurgente que muestra en Ingeniero White lo que ha hecho la contaminación, un polo petroquímico, cómo la gente se ha enfermado, cómo atentan contra el medio ambiente, es decir, es una película de denuncia y está la unión de los vecinos, las protestas, pero bueno, son películas informativas, una película así, combativa, diría yo. Sí, sí, sí. Aquí termino yo y que venga al teatro. Y que venga al teatro. Mira, te digo, no me digas que ya sé, una comedia musical del mismo grupo del feedback fue seleccionada la obra, que mismo que nos maravilló con los monstruos, en este caso está por el autor Matías Preto Precia, María Vélez y Vanessa Butera y es sobre una obra que una de las chicas tiene un poder de adivinar el futuro. Pero que la juegan contra, ¿sabes? Cuando el novio lo va a dejar. Entonces empieza a sufrir y quiere sacarse ese karma. Y todo a través de canciones. Muy simpático. Muy simpático y tenés con la presentación de la nena que hace la vecina Solmaquia, espectacular. Julián Pucheta también que trabajó en el barro que es muy buena. Laura Silva, Diego Caceres, María Parcosi que seguramente van a estar con nosotros a los miércoles a las 21 horas en el teatro El Picadero en la calle Enrique Santos Dicepolo. Muy bien, muy bien. Y después los domingos también una muy buena propuesta de una dramaturga uruguaya que es Sandra Macena que acá también interpretado por Silvio Frank que está ubicado en la actualidad pero ella rememora cuando su hermano que vivía en Montevideo se vino a Buenos Aires huyendo de la dictadura de Uruguay y no lo encontró más y cómo recrea todo ese mundo. Desapareció acá. Desapareció acá. Muy bueno el texto fue terrible. Porque además es un texto poético tremendo. Sí, pensé mucho las similitudes con la dictadura acá con el plan Cóndor que era la desaparición todo el plan conjunto en Latinoamérica para hacer desaparecer personas para robustecer su plan económico la dictadura ¿no es cierto? Me pareció terrible pero muy buena y va a los domingos a las 17 horas en el Teatro de la Comedia muy buena. En el Teatro de la Comedia la salita chiquita que tiene digamos como un clima muy especial porque bueno ahí vivió una familia en ese lujo entonces parece que no hace falta escenografía casi. Ya está el piano está todo pusieron las butaquitas pusieron iluminación y es un lugar muy muy lindo la verdad que es precioso bueno mucho ahora se estrena hay un nuevo estreno para el Teatro San Martín Orlando basado en la obra de Virginia Woolf este viernes ¿con quién vas a hacer? ¿tenés idea? ¿con quién está interpretado? No tengo acá el elenco pero ya te lo gusto que se hizo la película hace muchos años ¿te acordás con Sally Potter y con Tilda Swinton? Sí que es ese hombre que se transforma en mujer que es lo que escribió basándose un poco en su amante ¿no? Qué bueno pero te quiero decir que me parece que un poco después del éxito que tuvo el FIBA está genial igualmente el FIBA vino bajando te cuento algo a ver contame todo porque 71 fue bajando y esta vez tuvieron aproximadamente 51.000 espectadores muchísimo menos yo creo que hay esta altura tenés tanta sobreabundancia gracias a Dios de espectáculo que no hay tanto público para ver entonces el año que viene por primera vez lo van a hacer el 8 de febrero que no hay tanto teatro en Buenos Aires y la gente muere por verlos que no se pueden ir de vacaciones entonces van a poder ver el FIBA empieza el 8 de febrero me parece una decisión política espectacular de que sea para que la gente lo pueda ver y no esté tan invadido por tanto teatro vos pensás que acá el teatro independiente empieza a partir del mes de mayo hasta octubre entonces y ahora como que hay tanta gente tantas propuestas que la gente se pasó el FIBA y hay un montón de propuestas yo quería ir a verla tampoco no pude ir hay muchas propuestas que han pasado bueno te quiero contar que acá tengo la invitación que se llama Orlando una ucronía disfórica es a partir de la novela de Virginia Woolf con un concepto general de Emilio García Huevi que es uno de los grandes creativos de clase independiente y de Maricel Álvarez se acuerdan la que filmó con Iñárritu bueno y el texto la puesta en escena y la dirección es de Emilio García Huevi así que bueno el viernes está la invitación está la invitación en la sala Casa Cuberta vos también podés ir a verla estamos de recuperatorio de Parcía pero bueno ahí andamos pero bueno no importa ahí andamos con los viernes ya entra de poquitito me libero bueno con esto nos vamos a ir despidiendo la verdad que hoy fue un lindo programa muy gracioso tuvimos poesía tuvimos a un director de cine que se atreve a hacer algo distinto ¿no? muy buena Corrano y me parece que las novedades que les trajimos de teatro de cine y de televisión también como que nos llenan de entusiasmo de ganas de verlo le vamos a pedir a Fito Paez con los restos de nuestro amor que nos dé el marco de cierre ¿les parece bien? espectacular y nos encontramos el próximo miércoles aquí en 3x1 y en un ratito llega Revolución Sonora yo puedo beber yo puedo beber puedo deshacer mi alma en un segundo y puedo escribir muy lejos de mí puedo darte el mundo mientras te reís y me haces sufrir loca es tan absurdo yo te di un lugar yo te di mis manos y que estemos juntos te podés mirar te podés comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos conexión abierta la radio de la Universidad Abierta Interamericana conexión abierta www.conexionabierta.com.ar conexión abierta tu medio audiovisual www.conexionabierta.com.ar www.conexionabierta.com.ar